¿Estás aburrida? ¡No! Trum Trum no sabe lo que se hizo. Siempre tenemos ideas frescas para divertirnos. Haz una mano de cera, píntala usando tus pies y haz tu propia cajita de invierno. Ve este video para saber cómo hacerlo. Las chicas están aburriendo, han jugado todos los juegos del teléfono, ya dieron todos los me gusta y vieron todos los videos. ¿Qué hacer? He inventado una nueva técnica para pintar. Solo que me volteo para que mi amiga no la vea. Esboza tu mano en un pedazo de papel. Dibuja un patrón de curvas comenzando de las puntas de los dedos. Agrega un color diferente cada vez y mantén presente el esbozo de la mano. Haz las curvas más anchas gradualmente. Cuando llegues a la palma, une los cuatro dedos con una línea acondeada. Suaviza la línea para convertirla en un arco. Agrega un pulgar. Dibuja grandes curvas sobre la palma. Ahora tenemos un patrón completo de una palma de arco iris y mi amiga intenta hacer lo mismo pero ella comienza desde abajo y no lo logra. No te preocupes cariño, el arte no es para todos. Ella no se preocupa. Ella tiene su propia mano de bricolage. Es una mano roja genial de cera. Parte velas y ponlas en un tazón. Ten el cuidado de no lastimar las mechas. Recoge todas las mechas y necesitarás seis velas y cinco mechas. Agrega trozos de crayones rotos de cera rojo a las velas. Haz cortes pequeños en las puntas de los dedos de un guante. Pasa las mechas a través de las incisiones y asegúrate que los extremos estén sobresaliendo de cada hueco. Pon cinta en los huecos y asegura las puntas largas de las mechas. Pon el guante en un envase alto y ponlo dentro. Asegura con cinta y adjunta las mechas en un palo de madera. Derrite las velas partidas en un microondas. Vierta la cera líquida dentro del guante. Cuando se enfríe, remuévelo. Define los detalles usando un cuchillo. Recórtale uñas y define arrugas en los nudillos. Mi amiga se olvida de su imagen de una mano. Ella quiere encender el meñique de mi mano de cera. Entonces, ella comienza a encender su propio dedo. ¡Hey, cuidado! ¡Eso se puede derretir! Resembla una escena de la película La Casa de Cera. Es un poco tenebroso, pero nunca dirás que es aburrido. Los encendedores son muy aburridos. Mejor toma mis fósforos de invierno. Colorea una caja vacía de fósforos con pintura acrílica azul. Cubre el interior de la caja con un color azul oscuro. Dibuja una pequeña casita con una chimenea y unos abetos en un pedazo de papel. Colórealos con marcadores y recórtalos. Dibuja una mitad de luna dentro de la caja. Agrega un algodón pequeño para hacer un ventisquero. Pega los árboles. Adjunta otra nube en la esquina opuesta. Haz humo de algodón. Adjunta la casa al ventisquero y agrega más nieve de algodón. Espolvorea el paisaje con anime. Déjalo secar y decora la portada mientras tanto. Escribe invierno. Dibuja un copo de nieve. Cuando estén secos, arma la caja. Mi amiga abre la caja de fósforos y encuentra todo un paisaje de invierno adentro. Ella está emocionada por los hábitos pequeños, una casa de juguete y un ventisquero. Es magia real. Puedes guardar tu propio cuento de invierno en tu bolsillo. Tengo harina de luna. Es una cosa realmente mágica. Agrega unas cotas de colorante alimenticio violeta y pon 8 partes de harina en un tazón. Vierte una parte de aceite de bebé y mezcla bien. Agrega escarcha. Esta arena es extremadamente suave. Es tan divertido aplastarla y formarla en figuras dentro de las manos. Y además huele muy bien. Puedes moldear lo que gustes. Incluso un unicornio. La suave y brillante arena rosada es justo lo que a las chicas les gusta. ¡Es tan linda! Olvídate de tu arena de luna. Tengo algo totalmente fabuloso. La arena mágica roja de Marte que se mantiene seca incluso luego de meterla en agua. Toma un poco de arena y esparcele equitativamente sobre una superficie plana. Con spray aplica una capa equitativamente de pintura de zapatos roja que sea prueba de agua. Usa un palo de madera para mezclarlo y continúa con el spray hasta que esté toda completa de rojo. Hagamos un experimento genial. Pon la arena a prueba de agua en un frasco con agua. Como la arena es más densa que el agua acida hasta el fondo. Tal vez las rocas rojas de Marte tengan ese mismo aspecto. Continuemos con los experimentos hidrófobos. Intenta de remover la arena del agua y se mantiene seca. Es arena realmente mágica. Realmente muestra el efecto de repelar el agua con el que puedes impresionar a tus amigas. He inventado un nuevo método para pintar. Es pintar con mis pies. Dobla un pedazo de envoltorio de burbujas por la mitad. Recorta dos suelas doble. Haz un agujero en la parte de arriba para poder meter tu pie. Utiliza un encendedor para derretir las orillas y ponte las pantuflas de burbuja. Aplica un poco de pintura y pisa un papel para estamparlo. Puedes brincar y pisar pintando con tus pies a la misma vez. Oh, ¿qué es esto? ¿Será un monstruo verde malvado? Oh no, solo es el esponjoso tierno de mi amigo. Conoce a Sebastián, una criatura suave y pequeña. Toma un pedazo de pelaje falso y corta dos círculos. Dobla los y cócelos hacia abajo del lado opuesto. Deja un pequeño agujero y pega los puntos de costura con un silicona caliente para asegurarlos. Voltea la parte esponjosa al revés. Introduce un relleno súper suave y nosotros hemos usado anime. Ahora pegamos con silicona caliente. Exprime dos círculos de silicona caliente sobre una lámina antiadherente para cocinar. Usa pintura acrílica negra para hacer dos pupilas. Cuando se sequen, aplica otra capa de silicona caliente. Remueve los ojos del papel y pégalos con silicona caliente a la bolita esponjosa. Sebastián es el pequeño monstruo más lindo que jamás haya visto. Es una volante y estrés perfecta. Además, no tiene boca así que no dirá tus secretos a más nadie. ¿Y qué hay de una banana brillante? ¿La has visto? Pela la mitad superior de una banana y cubra la concha con servilletas. Espolvorea la banana con mi escarcha comestible restregándola. Remueve la servilleta. Aquí hay una banana brillante. ¿Puedo comerla? ¡Mmm! Nunca antes la había probado. ¿Quieres probar algo fuera de lo común? No hay nada más inusual que una banana que brilla. Solo que tus labios también brillarán. Para remover la escarcha ve al baño. ¡Oh! No hay jabón. Pero he sido lo suficientemente práctica para traer mi propio jabón bricolage. No es cualquier jabón, es uno gomoso. Vierte un poco de agua para cubrir la gelatina y caliente en el microondas para disolver las partículas. Ahora agregamos colorante alimenticio. Pon escarcha comestible. Agrega un poco de champú y mezcla bien. Vierte la gelatina en moldes de silicona y refrigera. Cuando se endurezca, úsalo como jabón. Puedes hacer el jabón gomoso de cualquier figura y color. El jabón se mueve y brilla. Huele como champú. Nunca he visto un jabón tan bonito. Y espuma muy bien. ¿Te gustaron las ideas extrañas para combatir tu aburrimiento? Escribe en los comentarios qué fue lo que más te gustó. ¿Un Sebastián esponjoso, arena mágica o la banana brillante? Asegúrate de suscribirte. Danos un me gusta y haz clic sobre la campana. Ve a Troom Troom y olvídate de tu aburrimiento.